Y... ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid y vamos a continuar. Estamos hoy en el penúltimo episodio de esta octava temporada y estamos... estamos en problemas, ¿no? Estamos sufriendo, porque en este Motocarrera, pues por lo que sea, el juego se queda pillado. Y se queda pillado demasiado. En el último episodio, no sé si fueron dos o tres veces, pero ya está llegando un punto en el que empieza a molestar. Pero bueno, de momento es lo que hay. Estamos en el episodio este, si no me equivoco, es en 97. No, noventa y... ¿96? ¿96? Bueno, esto es el episodio de 96. La serie va a llegar al 100, sí o sí. Se queda pillado o no se queda pillado el juego. Y eso me está pasando con esta serie, tío. No, 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 no sé. No sé qué pasa, que planea Sports, pero no me está dejando acabar en condiciones este juego de revés. Vamos a comenzar hoy. Tenemos 12 partidos de liga por delante. Tenemos ya 8 puntos de ventaja. Tendremos hoy la final de copa que jugaremos y la Champions con el partido de vuelta de octavos y, bueno, pues supongo que cuartos de final también lo jugaremos hoy. Vamos a comenzar contra el Levante, ¿vale? Es el primer partido en Ciudad de Valencia. Y lo dicho, hoy jugaremos la final de copa contra el Barça. Será un clásico y comenzamos con una victoria. 0-3, que hay a ver si Jadon Sancho marca los tres goles de este partido que, bueno, pues nos permite estar un paso más cerca de ser campeón de esa liga. Aquí ahora te paras, gracias. Vamos a hacer el entrenamiento y directos iremos a enfrentarnos al Liverpool en ese partido de vuelta de octavos. Si no me equivoco, si no me equivoco, ganamos 1-3 en la ida. Si no me equivoco. Quiero recuperarlo. Creo. Ya me había asustado. Pues no, pues no fue un 1-3, fue un 0-2. La verdad es que el 1-3 este no sé de dónde me lo he sacado, pero no fue 1-3, fue 0-2. Y con ese 0-2, pues oye, tenemos una ventaja más que suficiente, creo, para ganar al Liverpool. Tendremos también un parán de selecciones, que viene justo después de esto, justo después del partido de liga, no sé. Vamos contra el Liverpool. Vale, vamos en casa, en el Bernabéu, después del 0-2 en Anfield. La verdad es que tendría que pasar aquí una catástrofe para ir a dar fuera. No pasa esa catástrofe. Marca Joao Félix y un hat-trick de Kai Havertz que nos meten en los cuartos de final. Un Liverpool con Varane, con Reguilón, con Maxime Kakeret, con Luka Jovic, con Martín Odegaard. Todos ellos jugadores que han pasado por nuestro equipo. Ojo a esos datos, eh. De hecho, Odegaard sigue siendo jugador nuestro. Odegaard sigue siendo jugador nuestro, cedido en el Liverpool. Y, bueno, pues acaba su participación en esta UEFA Champions League con esa derrota. No me suena que Odegaard esté en el Liverpool, pero no es otro Odegaard, ¿no? No, no, es el nuestro. No sé, por un momento digo, a ver, es que no me suena que esté en el Liverpool, ¿no? Pero sí, sí que está. Era el único jugador que teníamos en el Liverpool. Tenemos un par de ellos en el Olympique de Lyon, en la Lazio. Tenemos en el Manchester City, en el Chelsea, en el Tottenham, en el Borussia Dortmund y en el Manchester United. Así como equipos destacados que podríamos encontrarnos. Aquí está la convocatoria. Bueno, tenemos muchísimos jugadores internacionales, no es nada nuevo. Suerte que la Liga no... la Liga para. Si la Liga no parase, tendríamos un problema bastante grave. El Barça ha perdido. En la anterior jornada. Y eso nos deja con 11 puntos de ventaja. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro claramente. Vale, esto fuera... Voy a guardar la partida, ¿vale? No sé qué os parecerá esto de que estéis guardando de vez en cuando, pero... Me fío cero. Me fío cero, la verdad. Y... Y no me apetece que ya llevamos un par de partidos. Quizá cada dos partidos no podríamos guardar, no lo sé. ¿Quiere si en Atlético de Madrid están preocupados? No lo sé. Oye, deberían. Deberían porque... Volvemos a triplete, tío. Volvemos a triplete. La Liga... Quedan... 11 partidos quedan. Quedan 11 partidos y tengo 11 puntos de ventaja. Mala pinta para el Barça. En la Champions estamos en cuartos después de haber reventado al Liverpool con un 6-0 global. Y en la Copa estamos en la final. ¿Volvemos a triplete? Sí. Y es por eso que el Atlético de Madrid debería tener miedo. Vamos a jugar contra el Atlético. Los partidos de selección son 2-10 después. Joder. Anda que dan descanso. Anda que dan descanso, tío. Partido contra el Atlético ahora y 2-10 después ya con la selección. Bueno, terreno madrileño. Derby con goleada. Con Havertz marcando otra vez y con un Barça que empata contra el Girona y que se aleja hasta los 13 puntos. Ojo a eso. Bueno, pues Havertz, Mbappé y un doblete de Yogo Félix a su ex-equipo. Se me ha caído a la estancla. Se había escuchado un golpe o había sonado algo. Sí, sí, se me ha caído a la estancla. Bueno, me han quitado aquí a Castillo que se ha ido para la selección. Lo tenía entrenando. ¿A quién podríamos entrenar? Estoy pensando, no sé. Perdería a Farias no es el lateral del suplente. Pintamos la cláusula. Vamos a entrenar a Suárez. Vamos a entrenar a Carlos Suárez. Que lo repescamos por esa lesión de Mauricio. Al final tampoco ha jugado mucho, ¿no? Pero necesitábamos un jugador ahí por si acaso había otra lesión más. O una sanción o lo que fuese, ¿no? Y una pena que Suárez haya tenido que romper su cesión donde estuviese. La verdad es que no sé. Pero era necesario que estuviese en plantilla por si acaso. Por lo que pudiese pasar. Hay partido contra Finlandia. Después contra Rusia, si no me equivoco. Llevamos 6 de 6 en esta fase de clasificación para la Eurocopa, si no me equivoco. Son 10 jornadas. Llevamos ya 6. Más de la primera vuelta. Y este partido contra Finlandia lo tienen que ganar los suplentes, ¿eh? Los suplentes de la selección. Vamos con ellos. Vamos con ellos. A los suplentes de la selección. A ganar este partido contra Finlandia. Claro que sí. 4-0 que ganamos. Con gol de Carlos Soler. Gol de Mariano García. Cantarano nuestro. Y un doblete de Mikel Ollarzá. Vale. El 9 de esta selección. El 9 falso. 9 de esta selección. Aquí teníamos varios jugadores, ¿eh? Tenemos a Sánchez Rivas, Castillo, Mere Pérez, Sanz Martín y Mariano García. 5 jugadores nuestros. En este 11 suplente de la selección. Y en el titular. ¿Qué tenemos en el titular? Tenemos a Rodri. Tenemos a Rodri. Teníamos a Fabián. Claro. Jugadores que han pasado por mi equipo. Oye, el Zabla ha pasado por el equipo, creo. Asensio ha pasado por el equipo. Ceballos. Fabián. Rodri Ozzola. Javier Hernández. Todos esos han pasado por el equipo. Pero actualmente creo que Rodri es el único que está en nuestro equipo, en el Madrid y que es titular en la selección española. Tenemos un Madrid que no está españolizado, ni mucho menos. Ni mucho menos. Bueno, partida contra la selección rusa. Llevamos 7 de 7. Tenemos ya 10 de ventaja. Y quedan 3 partidos. Estamos ya clasificados, eh. No solo estamos clasificados, sino que ya somos primeros. Pase lo que pase. Los 3 partidos que quedan, ya somos primeros. Como mucho Noruega. Y ahora mismo segunda clasificada. Puede sumar 20 puntos. Y tenemos ya 21. Somos primeros ya, pase lo que pase. Pero bueno, vamos a intentar ganar los partidos que quedan, que son 3. El primero este contra Rusia. Y vamos a ganar goleando. De nuevo, con doblete de Marco Asensio y otro doblete más de Mikkel Ollarzabal. Ojo, ojo Mikkel, eh. Ojo, Mikkel. Y ojo al tema de estadísticas de las selecciones, tío. Esto... ¿Por qué no está, tío? ¿Por qué no hay estadísticas de las selecciones? La verdad, yo creo que sería un añadido muy interesante de cara a FIFA 21. Sería un añadido muy interesante, tío. Que hubiese estadísticas de las selecciones. No entiendo por qué no las hay. Eligio Domínguez se quiere ir. Eligio, mira, es que no sé ni quién eres. Tienes un nombre raro. No es un nombre muy común. Eligio. Y tienes 44 de media, Eligio. ¿Se salva alguno? Este por potencial se podría llegar a salvar. Este por media, pero por potencial es malísimo. Nada, nada, nada. Solo se salva uno por potencial, eh. Que realmente es lo que me interesa. Que tenga buena media hora no me sirve de nada. Porque los jugadores estos, si vienen con poca media, se les entrena y ya está. No se salva ninguno. Estoy entrenando a uno de ellos. A Kano. No sé quién es Kano. Kano es el único que tenía más de 60 de media, pero tiene mal potencial. Así que no lo voy a acabar subiendo. Si me acuerdo, lo quito del entrenamiento. Pero me tengo que acordar. Bueno, volvemos al Real Madrid. Y tenemos a rival en cuartos al final. Es el Manchester City. No me trae a mí buenos recuerdos, eh. No me trae a mí buenos recuerdos el City, eh. No. No me trae buenos recuerdos el City. Veamos. Ha pasado el Inter de Milán. Ha pasado la Roma. Ha pasado el Chelsea. Manchester City. Ha pasado el Bayern de Múnich. Ha pasado el Intrag de Frankfurt. El Bayern de Berkusen. Y hemos pasado nosotros. Mucho alemán, eh. Tres alemanes en cuartos. Nos ha tocado el City. La verdad es que nos ha tocado uno de los mejores equipos. Son unos cuartos de final muy raros, eh. Fijaos bien en estos cuartos de final de Champions, eh. De estos cuartos de final de Champions, a mí me encaja el City. Me encaja el Chelsea. Me encaja el Bayern. Y encajamos nosotros. Bayern de Berkusen. Eintra de Frankfurt. Roma. Eintra de Milán. Me sorprende. Me encajaría más un Manchester United, por ejemplo, que un Inter. Por supuesto, para diseñarme antes que la Roma. Y después, ¿qué más? Eintra Valencia. Eintra Valencia. Eintra Real Sociedad. Bueno, pues serán dos enfrentamientos. Que tenía pinta de que van a acabar así. Al final, esto también es culpa del City de pasar segundo en su grupo, ¿no? Porque aquí el Bayern de Berkusen pasa primero. Y el Eintra, por lo que veo, también. Como para no pasar primero en ese grupo. Vale, pues nos ha tocado el Manchester City de Pep Guardiola. A doble partido. Y después de lo vivido, la vida real, ¿no? Que no es agradable. Vamos contra el Betis. Ya nos preocuparemos de Pep. Primero hay que preocuparse del Betis y de la Real Sociedad. Que son los dos partidos de Liga previos a la Champions. Dos a uno con Lucas Hernández y con Kylian Mbappé. Ganamos el partido. Sumamos tres puntos más. Y si el Barça no gana, pues aumentaremos la ventaja. Y, efectivamente, el Barça empata. Y volvemos a aumentar la ventaja. Ya nos vamos hasta los 15 puntos. Lo que hace que podamos ganar la Liga con cinco jornadas de antelación. Es decir, que con cuatro victorias más seríamos campeones. Eso es lo que dicen las matemáticas. Y las matemáticas no menten. Así que nada. Cuatro partidos no se paran de ser campeones de Liga. Siempre y cuando ganemos esos cuatro partidos. El primero de ellos será este contra la Real Sociedad. Y os digo que es de los suplentes. Suplentes es vuestro partido. Viene a la Champions después. Y es vuestro partido. Y ya está. No hay más, ¿no? Es vuestro partido. ¿Qué probabilidades tiene de ponerse a nuestro nivel? Pocas. Poquísimas. ¿Qué perda de este partido? Pues una victoria. ¿Quién nos deja tres victorias de ser campeones? Incluso al menos si el Barça sigue sin ganar. Porque lleva el Barça a una racha ahora muy, muy mala. Un Barça que, recordemos, llegó a la jornada de 19. Llegó a la última jornada de la primera vuelta. Empatado a punto con nosotros. Y ahora mismo tenemos 15 de ventaja. Creo que hemos jugado ya los dos partidos contra ellos. ¿Verdad? Sí. Hemos jugado los dos partidos contra ellos. Hemos ganado los dos partidos contra ellos. Pero, joder, se ha dejado nueve puntos más. Se ha dejado nueve puntos más. Seguido los puntos se los ha dejado contra los otros. Bien. Pero se ha dejado nueve más. Eso es algo también a tener en cuenta. ¿Aquí los suplentes qué? Pues los suplentes, pues ahí va, ¿no? Los hermanos han bajado de media. A ver, tenía 30 años. Te podrías haber esperado un poco para bajar de media, ¿no? Te podrías haber esperado que no andiese, pero bueno. Te vas a hacer el Real Madrid en ganóeta con los suplentes. Lo más probable es que no ganemos. Y efectivamente, después de una liga invicta, viene la Real Sociedad y perdemos. Yo no me sorprendo, la verdad. Porque los suplentes este año no valen para absolutamente nada. Solo valen para dar descanso a los titulares. Y es para lo que los he usado yo ahora mismo. ¿Podríamos haber hecho una liga invictos? Sí. Porque yo podría haber sacado los titulares aquí. Y realmente contra el CD, pues habría llegado, no al 100%, pero sí podría haber jugado. Pero he querido dar descanso, he querido dar minutos a los suplentes que juegan muy poco. Y pasa esto. Pasa esto, que cada vez que juegan a los suplentes, es una derrota. Derrota ganóeta. Derrota que, bueno, pues nos deja mal. Nos deja mal claramente esta derrota. Pero ve lo que hay. Es que no valen para nada, tío. Es que yo lo siento por los suplentes, porque no jueguen y todo eso. Se pueden enfadar. O sea, podéis hacer lo que te la gana, pero es que no valéis para nada, tío. Este año no valéis para nada. Sinceramente, yo prefiero que los suplentes... Prefiero el factor casa que había el año pasado a lo de este año, que es que los suplentes no pueden jugar. Prefiero mil veces el factor casa. Y mira que me he quejado, pero es que lo de este año, tío, es lamentable. Es que es lamentable, tío. A ver si aciertan un año y hacen que se pueda ganar con los suplentes y también se pueden ganar partidos fuera de casa. A ver si un año aciertan, quizá para el año que viene, a ver si aciertan y consiguen un equilibrio en la simulación. Porque no lo hay. Está completamente desequilibrado. Este año, da igual que juegues en casa o da igual que juegues. Espera. Y el año pasado, pues, podías jugar con los suplentes y ganar partidos. No ibas a ganar todos, pero... Joder. Tenemos suplentes de sobra para ganar a la Real Sociedad, ¿eh? En fin. Manchester City, Real Madrid. Vamos a Leti Hat. Contra el Manchester City, que tiene a Tanguyen Doppelay en el centro del campo. Y que va a perder. O no. O no. Empate. Contra el Manchester City. El Manchester City con... No sé, con Max Aarons, creo que ha pasado por nuestro equipo. André Robertson ha pasado. También Dombelé, por supuesto. Nicolo Varela diría que también. Dembélé. Seguro. Sané, por supuesto. Y Rashford. Pues Rashford puede ser que también haya pasado por el equipo. Dentro de todos esos jugadores que hemos fichado libres, ¿no? Y hemos acabado vendiendo. Creo que Rashford puede que haya pasado por ahí. En fin. Vamos a seguir. Ese empate... Pues tampoco nos tiene que preocupar demasiado. Es un empate que... Que se tiene que solucionar ahora. Van a volver a jugar los suplentes. Mantenemos una ventaja de 12 puntos para el Barça, que ha ganado su partido. Estamos a cuatro partidos de ser campeones. O a... O no sé, tío. A cuatro partidos de ser campeones. Pero no sé si los suplentes van a ganar al Granada. ¿No han ganado a la Real? Sí, van a ganar. Sí. Ya no sé ni lo que digo. Sí van a ganar. Al Granada con De Jong, con Lovren, con Jota, con Carlos Suárez. Y con Lovren falló en un penalti. Podríamos haber marcado cinco. Pero nos hemos quedado en cuatro. No, pues nada. Es una buena victoria. Y como si ganan 0-1. Como si ganan 0-1. Lo que me importa a mí es que... Pueda hacer rotaciones y... No perdamos todos los partidos. Eso es lo que me importa a mí. Que es lo que se da este año casi siempre. Bueno, a ver, el City. El City en un partido de la vida o muerte. Y estamos aquí un poco de cachondeo. Es que tengo tanta confianza en el equipo. Que es que no veo posibilidades de que el City me elimine. Hay que decir que hemos ganado todas las ligas de esta serie. Y todas las Champions de esta serie. Y no hemos ganado todas las copas. Porque las copas hemos sacado a veces a los suplentes. En las Copas del Rey. Y bueno, con los suplentes lo he dicho. Es que no valen para nada, ¿no? Este año. Pero a Champions las hemos ganado todas. Y tenemos un equipo que es imparable. Y es que tengo tanta confianza que me tomo un poco a cachondeo esto, ¿no? Pero es que doy por hecho que vamos a estar en las semifinales. Y no solo eso. Doy por hecho que vamos a estar en la final. Real Madrid-Machetecinia-Bernabéu. 3-0. Ganamos con Paulinho. Paulinho. Marca Paulinho. Marca Josho-Gimic. Y de nuevo Kai Havertz. Que no para. Que no para de marcar goles. Tío, no sé cuánto llevará. Pero tiene que estar top 3 máximo goleadores del equipo. Seguro. Pues ahí estamos. Con este 3-0 estamos en las semifinales. Parece que también va a estar el Bayern de Múnich. Y ahora 2-1 el Bayern de Bercuse. No sé cómo ha quedado la ida. Pero lo más normal me parecería que pasase el Bayern de Múnich, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más tenemos en el resto de eliminatorias? Pues ha pasado el Bayern de Múnich en penaltis. El Bayern en penaltis. Ha pasado la Roma 4-3 con el Eintra. Ojo a esa eliminatoria. Ojo a esa eliminatoria. Muy interesante. Y el Chelsea ha destrozado el Eintra con un 0-3. En San Siro. En el de Giuseppe Meassa. Pues eh... Bayern de Múnich, Roma y Chelsea. Me gustaría la Roma. No os voy a engañar. Me gustaría la Roma. Me gustaría la Roma, tío. La Roma de Manolas. No, no creo... A ver, Manolas está en Ápoles actualmente. Y aquí en este modo de carrera no sé si seguirá jugando siquiera. Pero molaría la Roma en semifinal. Que no es la Roma, que es otro. Pues bueno, ya lo veremos. Havertz. Pocado. Tocado, pero no hundido. Bueno, como voy a jugar el partido, entramos ahora el partido y cambio yo la formación ahí. ¿Qué me queréis preguntar? Promete ser un partidazo. Hombre, es un clásico en una final de Copa del Rey. ¿Qué tiene Barcelona tan preocupados? Quería. ¿Espera poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? No entiendo la pregunta. Mi respuesta a tu pregunta es que no entiendo esa pregunta. No entiendo esa pregunta porque no nos falta regularidad, ni mucho menos. Si ganamos siempre. Quitando el empate contra el City en el Etihad y quitando que han jugado los suplentes y no han ganado a la Real. Kai Havertz, que a ver, que está tocado. Sería bonito que tuviese minutos en la final. Sería bonito que tuviese minutos en la final. Pero no los va a tener como titular, al menos. Como titular, al menos, no los va a tener. Y después, por aquí, pues... Tiramos con esto. Bueno, sí, va a jugar Lobren. Y ya está. Juega Lobren y el resto son los titulares. Jugamos en Mestalla. Jugamos contra la calza. Y vamos a por este clásico en la final de la Copa del Rey. Aquí vemos a Raúl en la grada. Estamos en Mestalla para vivir este clásico en esta final de la Copa del Rey. Voy a proponeros un nuevo formato con los partidos. Y es jugar yo el partido y cuando acabe, enseñaros las mejores jugadas. Las mejores jugadas, enseñándolas, es el menú. No es el partido grabado. Vale, esto me va a quitar muchísimo tiempo. Y me va a facilitar todo. Al menos este mes de agosto, que ya está muriendo el FIFA, vamos a probar este nuevo formato. Y ya os leeré en comentarios a ver qué opináis, qué os parece. Y lo dicho. Para este mes de agosto vamos a probar este nuevo formato de jugar yo el partido por mi cuenta. Y enseñaros cuando acabe las mejores jugadas del partido. Así que nada. Visto el equipo. Visto el Barça. Visto el Madrid. Visto el trofeo. Vamos a por la final de la Copa de España. Se ha acabado el partido. Se ha acabado la final. Subamos un nuevo título. Es el palmarés del Real Madrid. Subamos esta Copa del Rey. Que llevábamos años sin ganar. Llevábamos, si no me equivoco, dos años seguidos sin ganar la Copa. Y luego volvemos a ganar este título. Ganándola. En una final, en un clásico contra el Barça. Hat-trick de Kylian Mbappé. El otro gol. Pues no sé quién ha sido. Vamos a ver el resumen del partido. No voy a ver cómo levantar el título. Ya tendremos tiempo de ver. De levantar títulos. Y ojo a este gol. Ojo a este gol. La cucharita de Rodri. Creo que es para Mbappé. Que marca un auténtico logoblazo. Es el primero este del partido. Ha habido una parada de 13. Vamos a dar la jugada repetida. Ha sido una parada contigo de Frenkie de Jong. Que bueno. Tampoco iba muy centrado. Hemos tenido esta jugada. Que ha sido muy interesante. Esa volea. De logren que se iba el palo. Ahí ha habido un par de rechaces. Le ha caído el balón de Mbappé. Y Mbappé dentro del área. Que no ha fallado. Seguíamos con otra parada de Marcandrete de Stegen. Aquí en Mbappé. Que le he intentado liar un poco la frontal. Y una muy buena mano. Así tan despacio. Igual no se aprecia bien. A ver. No me cambies tanto los ángulos tío. Quería que se viese bien. Cómo lo había parado a Trestegen. Porque la parada esta es realmente buena. Tenemos aquí otro gol más. El tercero de Mbappé. Mbappé que la lía aquí un poco. Nos regate. No sé qué. Desde la frontal. Dentro. Mbappé es que es espectacular. Que os voy a contar que no sepáis. Y este ha sido el último gol del partido. Tío que ha sido la primera parte. Hemos acabado 4-0 a los 4 de la primera parte. Y mirad este centro. Al primer palo. Que peinaba Joao Félix para atrás. Y que ha acabado siendo el gol definitivo. El centro de Frenkie de Jong. Ya con el tiempo cumplido. Incluso la primera parte. Y muy buen remate de Joao Félix. Peinándola para atrás. Y superando por alto a Marcandrete de Stegen. Esto es lo que nos ha dejado el partido en cuanto a goles. Hay un par de jugadas más. Vamos a verlas. Buah, esta jugada ha sido buenísima, tío. Con el centro de Rabona de Joao Félix y de Jong. Solo. Completamente solo Frenkie de Jong. Que la ha tirado afuera. La ha tirado afuera. La ha tirado. Ha botado en el césped. Y ha salido por encima de la portería. Y esta ha sido la última. Ya con Kai Havertz. Que ha tenido sus minutos. Y que bueno. Pues ha tirado. Ha tirado muy bien. Realmente bien. Pensaba que iba a ser gol. Pero no. Se ha ido un poco alto ese tiro. Con full de potencia de Kai Havertz. Bueno. Pues eso es lo que nos ha deparado el partido. Si os gusta que os resuma los partidos así. Déjamelo en comentarios. Déjamelo en comentarios. Y lo intentaré seguir haciendo así. De momento en este mes de agosto. Como digo. Ya a partir de ahora. Ya hasta que acabe FIFA 20. Lo voy a hacer así. Porque para mí. Me quita mucho tiempo de edición. Y... En este mes de agosto. La verdad es que. Me apetece poco estar aquí editando vídeos. La verdad. Cuanto menos tarde. Mejor. Así muero menos de calor. Así que. Agradecería que os gustase este. Agradecería que os gustase esto. Porque si no os gusta. Es lo que hay. Al menos está la salida del FIFA 21. Que ya en el FIFA 21. También veremos como hacemos con el tema de partidos. Con esto de la simulación nueva. A ver como planteamos. Gracias por ser. ¿Cómo ha logrado una victoria tan contundente en Real Madrid? Pues no hay que nos pare. Aunque hacía tiempo que no ganábamos la copa. Y si no se habían parado en la copa. De Valladolid por ejemplo. Esperaba que Mbappé ha marcado el hat-trick. A ver. Es que Mbappé puede hacer un hat-trick cuando quiera. Es un jugador espectacular. Sin duda Kylian Mbappé. Pues a ver. Con este nuevo formato. Ahora mismo llevo grabados 24 minutos. Creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Vale. Porque 24 minutos. Creo que es un tiempo adecuado de vídeo. A los vídeos. A mí me gusta que duran entre 20 y 25 minutos. Llevan 24. Yo creo que es un tiempo muy adecuado. Vamos a ver por aquí los mensajes que haya. Y oye. Hoy una cosa que hemos pasado por alto. No se ha quedado pillado el juego. No sé por qué. A veces sí. Otras veces no. Pero hoy por lo que sea. Pues no se ha quedado pillado. ¿Cuántos partidos quedan para acabar la temporada? Quedan 7 de Liga. Con máximo 5 de Champions. 12. Vamos a quitarnos un partido. Venga. Vamos a hacer este de Girona. Y ya con este dejamos el episodio de hoy. El calendario es Girona-Osasuna-Roma. Si acaso lo suplentes contra los Osasuna. Pero no ahora contra Girona. No. Aquí titulares. ¿Qué mes de jugar en la final de Copa? Es cierto. Pero que bueno. Van a jugar contra Girona. Van a ganar a Girona. Y vamos a cerrar el episodio con más de 90 puntos. 2 a 0. Que hay a ver si Joao Félix nos da la victoria. Y todavía no somos campeones. Que dan 6 partidos. Todavía no. Todavía no por el pinchazo contra la Real Sociedad. Pero si no hubiésemos pinchado contra la Real Sociedad. Estaríamos a un partido de ser campeones de Liga. De momento somos campeones de Copa. Estamos a 2 partidos de ser campeones de Liga. Y a 3 partidos. De ser campeones de Europa. Otra temporada más. Así que nada. Ya con esto he dejado el episodio. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima cracks. Adiós. 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 Adiós.